Bueno, la verdad es que se está viviendo una jornada, ya lo decían ustedes en estudios, verdaderamente especial, porque verán ustedes que están los colectivos listos para partir a Santa Fe. Nos han esperado un minuto, les agradecemos por supuesto. Gracias Flaco por esperar. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y la cámara de Ulises se va a asomar a lo que es la parte de la parcialidad celeste que está camino a Santa Fe. Hola gente, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, están realmente contentos. Bueno, nos vamos a aproximar, vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, vamos a hacer una preguntita. Hola, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Ahora te levantaste para ir para Santa Fe? A las cinco y media más o menos. Cinco y media, así que estabas acá cerca. Sí, tranqui, tranqui, hay un don Bosco. ¿Te vas con tu hijo? Mi hijo y mi hijo, mi dos hijos. Bueno, este, ¿así qué? Compartiendo la pasión más grande de Córdoba. Bueno, una de las grandes pasiones de Córdoba, la más grande. La más grande de Córdoba. ¿Hace bien Farrén poner un equipo medianamente alternativo entre titulares y suplentes? Vamos a ganar igual, vamos a ganar igual, por más que poca. Estudiante de la plata, ¿no? Sí, bueno, pero ganamos igual. Así que, ¿vos creés que el alumno Farré le va a terminar ganando al maestro? Y va a ser el discípulo mejor que el maestro, no queda duda. Éxitos, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, en este caso, chicos, ¿sí pueden? Te escapaste de laburo, no puede hablar. Bueno, contame vos, ¿cómo vivís esta situación? Viajar a Santa Fe por Copa Argentina, ¿la expectativa que tenés? Muy contenta, esperando que el equipo dé lo mejor y con todo, con todo, a ganar. Bueno, ¿tuvieron que levantarse muy temprano? Siete menos diez, pues estamos a Arquita, acá, de Alberti. ¿Cómo has hecho con el trabajo? ¿Faltá? ¿Te pedís permiso? Estoy con licencia, con feria. Ajá, sí, sí. Feria judicial, aprovecha para viajar. Chicos, los despedimos, así siguen de viaje, con la gran canción, por supuesto, que demuestra la alegría que tienen en Alberti. Que nadie se atreva a dar lo que hace de amante, si cuando estuve en la mala, que la realidad es así. Bueno, de esta manera, con mucha fiesta, la gente de Belgrano, por supuesto, se está despidiendo. Pero hay que agradecerle, por supuesto, al chofer. ¿Tu nombre, Flaco? Wilson. ¿Vos también, Wilson? ¿Sos de Belgrano? También, vamos. Bueno, claro, es decir, no podías viajar si fueras, por ejemplo, de instituto. No, no, imposible. Bueno. ¿Cuánto tiempo le echan hasta Santa Fe? Cinco horas, más o menos, tranquilo. Bueno, buen viaje, ¿eh? No, por favor. Se va la gente de Belgrano, que nos esperó, por supuesto, les agradecemos a todos, porque han demorado, es más, les puedo decir que aquí en la calle, donde está al frente la parcialidad pirata, han demorado un ratito para que Canal 10 pudiera tener estas imágenes para todos ustedes de la partida del colectivo de Belgrano, que se va a ir en estos momentos. Ahí se va el colectivo. Y saludando, por supuesto, la parcialidad pirata, camino a Santa Fe y la ilusión de la Copa Argentina.